Hola, hola chicas, hoy les traigo esta reseña de la colección Abogó de la marca Nile Factory. Bueno, siempre me han preguntado que acrílico uso y utilizo este de la marca Fantasinal como se lo mostré aquí. Este primer tono, este es un tono color azul y solamente trae como un poco de escarcha y brilla como se darán cuenta del acrílico en tono azul. Les estaré mostrando al final de cada aplicación como se ve en realidad y como queda. Este segundo tono es un tono con rosa y un poco de rojo como se darán cuenta. Son muy fáciles de utilizar y aquí trae 8 acrílicos, es lo que solo cuentan con 1 gramo y cuesta 320 si no me equivoco. Este tercer tono es un dorado que es como tirando un poco amarilloso y se ve muy bonito, chicas. Los primeros 4 acrílicos que les mostraré traen las mismas características de brillos, de glitter. Y los otros 4 traen otra característica diferente que son como unas tiritas de glitter, así como palitos. Se ven muy padres, la verdad se los recomiendo. Este es un tono morado que se ve muy bonito también para esta época de navidad. Y estos son los otros 4 tonos que les mencionaba. Este es un verde con un verde limón y trae esa característica que la hace más bonita que los primeros 4 que les mostré. Este es la única colección que tengo de Nile Factory y si me gusta mucho. Yo siempre había comprado este tono de bobo en color dorado, pero después me di cuenta que había otros tonos y están muy bonitos. Este es un rosa con plateado, se ve muy padre también. Ya les mostré un video en unas uñas que se llaman la bobo y así es como queda. ¡Suscríbete al canal! Este para mí es mi tono favorito. Es un dorado que trae como en tonos dorados y plateados. Se ve muy padre y a las tientas les fascino, la verdad. Y por último este tono plateado que se ve muy bonito también. Todos estos glitters los tienen que encapsular ya sea con gel o con acrílico y se van muy bonitos. Bueno chicas, esto ha sido todo. Espero les haya gustado esta reseña y nos vemos pronto. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!